Música Los hospitales de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional siguen saturados de pacientes con COVID. Igual, las unidades de cuidados intensivos no dan abasto a la sobredemanda de oxígeno para pacientes críticos. Y como nos dice Laura y la Mar, el ambiente en las afueras es deprimente. Es difícil, la espera, que se subió la presión, que bajó la respiración. Llenos de angustia esperan información sobre el estado de sus parientes, algunos en estado crítico. Hoy como cada día, decenas de personas permanecen en las afueras de los centros de salud para saber sobre el estado de su familiar. El llanto desconsolado irrumpe en las afueras de las unidades UCI. Claras señas de que otra persona perdió la batalla contra el letal virus. Muchos fallecimientos y cosas así. Mira que lo traen pasado ya desde tiempo. Cosa de tiempo. Eso te pasa. Bueno, terrible. Todavía está con oxígeno. Tanto un día le sube la tensión como le baja. Y así sucesivamente. Está en estado delicado, lo que se me dice, porque no lo podemos ver, no sabemos nada de ello, a menos que la información que nos dan en la puerta. Llegan más contagiados a hospitales, casi sin espacio, menos en cuidados intensivos. Se acaba el oxígeno, desalentador para los héroes de la pandemia. Ahí no se ha podido lograr bajar el número de pacientes. Al contrario, siempre se mantiene llena. Siempre se desocupa una cama y eso es uno esperando para subirla. UCI es la única área que se puede decir que está mantenido en estado crítico. Las autoridades insisten en que la vacuna es la única vía para combatir la pandemia y animan a quienes no lo han hecho a asistir a los centros. Laurila Mar, RNN. Recuerda seguir Noticias RNN en todas nuestras plataformas digitales. Siga con nuestra programación.